Te doy gracias a Dios por una madre preciosa Eres un ángel del cielo, eres tan maravillosa Son muchos los bellos recuerdos los cuales he guardado Y siempre recordaré, no nunca olvidaré Madre mía, eres tú la reina de mi vida Eres tú el sol de cada día Y siempre me has dado tu amor sin condición Cuando no lo merecía, madre mía Por los años que tú has estado a mi lado Y por cada consejo yo te lo agradezco El tesoro de la vida, en ti yo lo he encontrado Y siempre recordaré, no nunca olvidaré Madre mía, eres tú la reina de mi vida Eres tú el sol de cada día Y siempre me has dado tu amor sin condición Cuando no lo merecía, madre mía Nunca encontraré a alguien como tú Podrán pasar los años Y nunca encontraré a alguien como tú Y nunca encontraré a nadie como tú Madre mía, eres tú la reina de mi vida Madre mía, eres tú la reina de mi vida Madre mía Madre mía, eres tú la reina de mi vida Madre mía, eres tú la reina de mi vida Gracias por ver el video.